Y así suena el corrido de la Lucín, viajó, suena Preguntan por el chaval El morro anda pila pa' lo que quiera mandar Siempre anda bien activado Firme con los firmes con los que quieran tumbar Se navega en todos lados No le falta amigos porque amigos trae de más Si no saben del muchacho Apodado el a Lucín es como lubricar Si no saben mejor nobles no quieran jugar Ni saben somos gente de los grandes listos pa' accionar Buen estilo y buen carácter, porte fino y con detalle Bien pendiente a lo que se hace y quiera mandar Y se va hasta Houston, Texas viejo A su compita yo le rara Hasta arriba Paseando me ven zumbando Con toda mi flota bien pendiente a lo que hay Es un morro reservado Pero pa' las fiestas un cuerno no ven tirar Alucino un mentado No se sabe quién es pero ahí lo han de mirar En una troca del año Con todos mis compas pa' un viajecito a empezar Gorra plana y buen tirante Tenis Jordan y un diamante Rolex marca Hora del viaje Es hora de empezar Un cinto que me acompañe Gis negros Y un buen tatuaje Varios morros En mi chante para cotorrear semester Y un buen tatuaje Y un buen tatuaje Y un gran tatuaje De tu carapTA